Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer hoy desde la concentración motera invernal pingüinos aquí en Valladolid aquí algunos cogiendo vitaminas del sol con la concentración motera invernal pingüinos aquí en Valladolid con la concentración motera invernal pingüinos aquí en Valladolid con la concentración motera invernal pingüinos aquí en Valladolid Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amigos, como podéis ver, aquí ya hay un ambiente de lujo en pingüinos. Nos vemos en los próximos videos. Gracias por ver el video.